Por Dios, la Constitución Política y las leyes vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia desempeñar con honor, lealtad y conscientemente el cargo asignado en la nueva directiva de la Asamblea Legislativa para la cual ha sido designado, ¿juran? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria ofremien, caso contrario, o castigue. Quedáis posesionados como nueva directiva de la Asamblea Legislativa y Departamental de Pando para ejercer sus funciones en el periodo legislativo 2024-2025, todo ello conforme a lo previsto y establecido de acuerdo a nuestro reglamento general. Muchas felicidades, querida Asamblea. Pedirle a mi colega asambleísta que hoy ya se acabó la elección, hoy se está posicionando, ya nos hemos posicionado con una directiva. Pedirle a todos los colegas llegar a la unidad, que no es lo principal que tenemos nosotros, que unirnos, queridos colegas. El compromiso también es trabajar, y siempre lo hemos asumido, ¿no? Mi persona como asambleísta que asumí, como autoridad, no hemos puesto la camiseta de Pando, estamos trabajando por Pando, ¿no? Y hoy como presidenta mi compromiso es trabajar y seguir trabajando por nuestro departamento, por nuestros 15 municipios, por nuestras comunidades y por nuestras bases, ¿no? Eso es mi compromiso. Resumo y también trabajar con nuestras organizaciones sociales, viva que tenemos en nuestro departamento, llegar a la unidad. Y trabajar por Pando, ponernos la camiseta de Pando, porque Pando nos necesita, necesitan sus autoridades que trabajen.